Aunque no la vemos, la exclusión social es algo cotidiano en nuestra sociedad. Más de 40.000 personas en España se encuentran en situación de sin hogar. Los sin techo de nuestro siglo XXI no son vagos ni pedigüeños amorrados a un cartón de vino. Son inmigrantes, como Amida, abogada en su país. Trabaja como auxiliar de limpieza por un salario insuficiente para mantener a su familia. Son también jubilados como Teresa y Paco. Tras una vida de trabajo y cotización, no pueden permitirse poner la calefacción. Personas de nuestro entorno que Jesús ha abandonado y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios quiere visibilizar con la campaña La Vida Misma. Difundir esta campaña, a difundir los materiales, a difundir los vídeos, porque creemos realmente que cuantas más personas conozcan y se hagan sensibles a esta realidad, más fácil va a ser también hacerle frente. A través de cuatro vídeos se nos muestran experiencias reales de comedores sociales y de personas que no tendrán más que un paraguas para protegerse de la lluvia. ¿Cuántas personas los días de lluvia, los días de frío, del invierno a la hora que llega, van a estar viviendo en la calle y no van a tener la oportunidad tal vez de encontrar un techo? Además, la campaña aporta testimonios e incluye una exposición itinerante donde a través de una simple casa de cartón se invita a la sociedad a entrar. Y antes de salir, un cartel nos propone pequeños gestos para cambiar esta realidad. Las organizaciones, como su abandonado y como las organizaciones que hay en la región de Murcia, en el tercer sector, es fundamental que estemos colaborando estrechamente como lo estamos haciendo. De hecho, esta región ha sido la primera que puso en marcha la mesa de apoyo al tercer sector. La vida misma se enmarca en la Semana de la Solidaridad, que promueve la Orden de San Juan de Dios, que incluyen unas jornadas de voluntariado y una cena benéfica. El material de la campaña se encuentra en la web homónima y en Instagram y YouTube. Esmaíl, patrima, raja, bonjour, vamos chicos, la cena está puesta.